Han pasado más de cuatro décadas desde que la película Rocky catapultó a la fama al actor Sylvester Stallone. Pero antes de este éxito, el actor tuvo un camino difícil en el cine. En 1975, con apenas 100 dólares en el banco y casado con Sasha Zak, enfrentaba rechazos constantes por parte de las agencias de casting. Su sueño de ser un actor destacado era inquebrantable, a pesar de las insistencias de su esposa para buscar un trabajo estable. Su amigo más fiel en aquellos momentos era su perro Butkus, un bullmastiff que apenas podía alimentar. Así que cuando su situación personal se tornó desesperada, Stallone incluso robó las joyas de su esposa para venderlas y tuvo que desprenderse del perro por 25 dólares, lo que describe como uno de los peores días de su vida. Unas semanas después, tras ver una pelea de Mohamed Ali, Stallone encontró la inspiración para escribir el guión de Rocky. Terminó el libreto en poco más de 20 horas. El productor Irwin Ginkler le ofreció 125 mil dólares por la historia, pero Stallone insistió en protagonizarla, rechazando incluso ofertas de hasta 350 mil dólares. Finalmente aceptaron darle el papel a cambio de pagarle solo 35 mil dólares por el guión. Así que con su sueño más cerca, el actor buscó recuperar a su perro, esperando tres días fuera de la tienda de licores hasta encontrar al comprador. Lo más interesante de la historia es que llegó a pagar 15 mil dólares para tenerlo de nuevo de vuelta. Este animal no solo volvió a su vida, sino que también tuvo su momento de gloria en Rocky y Rocky II. Rocky se estrenó el 21 de noviembre de 1976 con gran éxito, ganando tres premios Oscar de las diez nominaciones. El perro estuvo al lado de Stallone en sus momentos más bajos y en su apogeo, falleciendo finalmente en 1981. Hay que recordar que durante el rodaje de la icónica película Rocky II, Sylvester Stallone tuvo una experiencia memorable y bastante cómica con una escena crucial. En una de las escenas del entrenamiento de Rocky, Stallone tenía que subir corriendo las famosas escaleras del Museo de Arte de Filadelfia. Lo que muchos no saben es que Stallone intentó hacer esta escena mientras cargaba con su perro Butkus. La idea era mostrar a Rocky entrenando con su fiel compañero, pero el animal tenía otras ideas. Al inicio de la carrera todo parecía ir bien, pero a mitad de camino, el perro decidió que correr no era lo suyo y se detuvo repentinamente. Esto causó que Stallone casi se cayera. Sin embargo, en lugar de frustrarse, el actor se echó a reír y decidió incluir la toma en el montaje final. Este punto no solo añadió un toque auténtico y entrañable a la escena de entrenamiento, sino que también mostró la resistencia y buen humor del actor durante los desafíos de este rodaje. Aunque la secuencia fue regrabada sin el perro, este pequeño incidente se convirtió en una divertida anécdota entre el equipo de producción y un recordatorio de los imprevistos que pueden surgir durante el rodaje de una película.